¿Qué tal? Bienvenidos a caukenesnet.cl. Estamos en otra jornada de entrevistas, ustedes ya la ven en pantalla. Estamos con Consuelo Veloso, candidata a constituyente de Revolución Democrática. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad del Desarrollo y ha impulsado diversas campañas de ayuda social en nuestra comuna y hoy, por supuesto, está en esta gran empresa de transformarse en constituyente. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida a caukenesnet.cl. Hola, Patricio. Gusto en saludarte y estar en esta plataforma. Primero, la primera pregunta es ¿por qué tomar este desafío tan importante, este proceso histórico de tener la posibilidad de redactar una nueva constitución para Chile? ¿Por qué tomar este desafío? La verdad fue algo que no se me ocurrió a mí. Fue una serie de sugerencias de personas que me pillaban... Bueno, yo trabajé arduamente por el apruebo, estaba movilizado desde la revuelta social y luego me vine acá a caukenes a trabajar por el apruebo, por tanto ahí entre medio surgía constantemente, pero ¿por qué tú no? Ya voy a salir de la U, ya estoy preparada, como que cachai, así como... No sé, pero no era algo que estuviera pensando hasta que llegó el momento de... Y estas pequeñas sugerencias y vocecitas de distintos lados terminaron en una voz y fue como, oye, pero ¿y si va y tú? Lo pensé un poco, pero sí, lo sentí. Había harto que aportar desde acá, una mirada local. Tú eres estudiante de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿En dónde estudias? ¿Estás a punto de titular, además tenemos entendido? ¿Degresar de Derecho? Sí, sería en marzo y estudio en Santiago, en la sede de Santiago. Estuve en Concepción primero y luego me retiré un año y retomé en la sede de Santiago de mi universidad. Esto de tener conocimiento de Derecho, sin duda que es un plus súper importante para enfrentar esta candidatura, ¿no? Para escribir la nueva Constitución, me imagino que eso también te hace tener un aspecto diferenciador con respecto a otros candidatos. Bueno, la formación en Derecho es sumamente importante para conocer ciertos aspectos relevantes que van a tener que ver con la redacción de la nueva Constitución. Aspectos formales, tener una visión jurídica de más o menos cómo funcionan las cosas y cómo deberían cambiarse. No obstante, yo creo que no es mi mayor aporte. Ese es un conocimiento importante que tengo. No obstante, creo que el mayor conocimiento que espero aportar en la Convención es la experiencia del trabajo en terreno. De haber estado trabajando desde muy pequeña en distintas campañas, en coordinaciones, de conocer lo que es vivir en Chile, que esa es una experiencia que quienes han redactado la Constitución, las distintas constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia de Chile, no la han tenido. Y creo que eso ha producido esta desconexión constante entre la clase política y las personas, los ciudadanos de a pie. Que da la sensación un poco que esa gente que sabe mucho, que tiene hartos doctorados, que más o menos entiende cómo debe hacer la cosa, van y hacen un transantiago, que la teoría debería haber funcionado muy bien, pero las personas que lo hicieron nunca se subieron a una micro. Entonces no sabían que esto iba a colapsar. Entonces voy un poco por reivindicar el conocimiento que te lo da la vida, que te lo da el conocer a tus vecinos o a tus vecinas, el conocer las vicitudes de vivir en un sistema que es injusto, que es desigual. Creo que eso es lo diferenciador y se va reivindicando por varios actores sociales candidatos a Constituyente a lo largo de Chile. Es una mirada importante que espero esté en la redacción de la nueva Constitución. Consuelo, tu intención de partir esta nueva Constitución es de la ya famosa oja en blanco. ¿Crees que hay aspectos de la actual Constitución que se deben preservar? ¿Cuál es tu planteamiento como de partida en este proceso? Bueno, hay cosas que por la ley 21.200, que da paso a este acuerdo para el plebiscito, que dice que va a mantener ciertas cosas, por ejemplo, el carácter democrático de la República. Creo que eso es lo básico y lo esencial que yo diría tenemos que mantener Estados en blanco, que se va a mantener, porque así lo mandata previamente la ley que autoriza que esto haya pasado, que permite que esto pase. Yo solo dejaría como inamovible el carácter democrático. Respetar la democracia. Solo eso. Lo demás creo que es todo conversable en la eventual convención. ¿Y cuál sería tu aporte? ¿Cuál sería tu visión en esta convención? ¿Desde dónde tú te arraigas para decir, bueno, yo vengo con esto aquí? Yo voy por la repartición del poder. Esa es una de las banderas que más me muestra. Es una bandera como a la hora de luchar por ello en la convención. ¿En qué sentido la repartición? Tenemos un problema de centralismo. Tenemos un problema de centralismo muy grande en el país. Pero no tiene que ver solo con que todo se trate de Santiago. Que de repente cuando pasa algo en el resto de las regiones, no pasa nada, apenas sale la tele, pero cuando pasa algo en Santiago, queda la escoba, nos volvemos locos. No tiene tanto que ver con eso. Tiene que ver con el centralismo, con que el poder está concentrado en unos pocos. La toma de decisiones está concentrada en unos pocos. Y eso creo que es algo que tenemos que modificar. Porque eso genera una distancia muy grande entre las personas, y de nuevo, la clase política, los mismos de siempre, que toman decisiones sin conocer lo que pasa de repente en los territorios. Entonces, una de mis banderas, y un compromiso que hice incluso en la radio Red Géminis, como convencional, es que independiente de cómo resulte el reglamento que va a regir el funcionamiento de la convención constitucional, mi compromiso, en caso de ser electa, es mantener esta lógica, levantar esta lógica de desconcentración del poder. Y eso implica que durante el ejercicio de mi cargo, me gustaría llevar adelante iniciativas que puedan darle voz a los territorios, a Linares, a Cauquienes, a Chanco, a Longaví, donde puedan discutir temáticas constitucionales, pero no solo que las discutan, sino que tengan incidencia en quienes vamos a ser subconstitucionales, y si es que fuera yo, llevar eso, esa discusión, que las personas del territorio puedan decir, ¿sabes qué, Consuelo? Nosotros creemos que esto debe estar. ¿Y cómo se llevaría a cabo ese proceso? Porque también hay que tener en cuenta que la redacción de la Constitución va a tener un tiempo limitado, y de repente hacer tanta consulta tal vez haga que se arriesgue los plazos establecidos, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, sin duda también esto tendría ciertos requisitos, por ejemplo, requisitos razonables, por supuesto, precisamente para eso, para no entorpecer el proceso, sino que se lleven mociones importantes y respaldadas. Por ejemplo, una iniciativa de norma para la Constitución que esté respaldada por cierto número de personas. Algunas miles de personas que digan, ¿sabes qué? Nosotros firmamos esto, estamos de acuerdo en que lleve esto. Entonces, sin duda eso serían, probablemente se levantarían muchas iniciativas, pero terminarían siendo las más importantes y las que representen un sentir popular transversal en el distrito, las que terminarían llegando a puerto. Bueno, tú eres cauquenina, has estado estudiando en Santiago, en Concepción, pero eres de cauquenes, ¿verdad? Y tú también lo has dicho, desde muy pequeña hiciste diferentes trabajos de orden social, un trabajo muy importante con los adultos mayores, también con animales durante los incendios de 2017, en fin, de todas formas tienes muchísimo terreno en cauquenes, y desde ese punto de vista, de la experiencia, de lo que has conocido, de lo que has hecho también, ¿cuáles crees que son los puntos que a los cauqueninos les interesaría que quedaran plasmados en una nueva Constitución del país? Bueno, por lo que he aprendido en terreno a lo largo de mi vida, pero sobre todo por las conversaciones que hemos sostenido con distintos vecinos y vecinas el 2020, en especial en el marco de esto del previo al plebiscito, como comentaba, estuve muy movilizada aquí en cauquenes con otros actores de la política local por el apruebo, entonces eso nos hizo tener muchas conversaciones, y ahí uno, entre conversa y conversa, nosotros como, ya hay que votar apruebo, pero ¿por qué? o ¿cómo? ¿qué dudas tienen? No, esto, esto, otro, ¿qué le gustaría? No sé, derecho al agua, por ejemplo. El derecho humano al agua, es algo que tiene que estar no solo reconocido, sino garantizado en la Constitución. Eso es un problema que viene aquí en el territorio en su vida, hay gente que está sin agua. Hace un par de semanas hubo una movilización de las personas de Empahuil, que queda ahí cercano a Chancos, y la gente no tenía agua para tomar, estamos en plena pandemia, o sea, ya significa que algo está pasando, y no es solo un problema del Maule Sur, es un problema nacional. El 90% del agua se encuentra asignada por derechos de propiedad a privado, entonces, esto es un tema, ese sería algo que levantaría, y que creo que representa un poco las necesidades de las personas, bueno, de todo Chile, pero del territorio. La vejez digna, también. Antes que pasemos a la vejez, porque tú también ahí tienes muchísimo conocimiento, pero me interesa un poquito profundizar en el tema del agua, ¿verdad? Porque es un tema país, porque producto del verano, que ya ha arrojado altísimas temperaturas en Cauquenes, por ejemplo, hubo un par de días donde fue la máxima nacional, con 38 grados. ¿Cómo tiene que plasmarse en la Constitución el derecho al agua? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué cambios importantes hay que hacer, por ejemplo, respecto a las ya famosas también derechos de agua? ¿Cuáles son tus planteamientos más puntuales en ese aspecto? Bueno, hoy día los derechos de agua en su mayoría están asignados, son sujetos de propiedad, y ahí se entrecruzan y entrelazan muchas cosas. No es como que uno pueda llegar y decir, vamos, devuélvanme los derechos de agua. Quizás podría llegar a pasar, pero ahí se enfrentan, uy, surgiría una cantidad de juicios, esto no es tan fácil de llegar y hacerlo. ¿Qué podríamos incluir necesariamente, en caso de que se asignen esta propiedad sobre los derechos de agua, necesariamente que haya una participación de las comunidades, una participación real, en la asignación de estos derechos? Que además estos derechos sean considerados en un contexto de sustentabilidad. El problema, y pasa con las cuencas, es que no hay un manejo sustentable de cómo es que vamos a entregar todos estos derechos de agua y qué pasa con la comunidad de al lado. Qué pasa incluso con los pequeños agricultores. Creo que, de cualquier forma, decir un texto tal cual no es algo que me atrevería a decir hoy. No obstante, para hablar del derecho humano al agua incluiría, sin duda, la participación de las comunidades y eso con asesoramiento de un consejo técnico que evalúe si es que es viable asignarle X derecho a X persona para que produzcan, no sé, en una viña. Eso sería algo. Participación de las comunidades, asesoramiento técnico constante. Pero, por ejemplo, en la actualidad hay quienes tienen derechos a perpetuidad, digamos. Hay personas o empresas que no ocupan sus derechos de agua. ¿Eres partidaria de establecer alguna regularización al respecto? Por ejemplo, de quienes no ocupan esos derechos de agua que vuelvan al Estado y sean redistribuidos o qué sé yo. ¿Hay algún planteamiento más puntual en ese aspecto? Sin duda. O sea, por ejemplo, tenemos la DGA que es el organismo que se encarga de fiscalizar y tiene atribuciones mínimas si es que llega. El problema de la administración del agua es que está dividida también en muchas entidades. Está como en cerca de 40 entidades que administran y regulan cómo es que se entregan estos derechos. Yo creo que, eventualmente, en caso de estar haciendo un uso abusivo, un robo de agua, porque también hay robo de agua. El otro día encontraron a Pérez Lloma que estaba robando agua y lo multaron como con 14 millones. Nada. Por el COVID hay multas más grandes. Sí, y por una fiesta clandestina donde al final hay una familia en situación de hacinamiento, simplemente. O sea, han pasado cosas bastante curiosas con eso. Pero yo creo que en tal caso de pillar un uso y un abuso sí deberían entregar esos derechos de agua. O sea, no puede ser que permitamos que quienes están dejando a comunidades enteras sin agua, como por ejemplo pasa en Petorca también, los grandes productores de palta, dejan a comunidades enteras sin agua, roban agua, hay riesgos que un día parecen que están completamente secos y el día siguiente están fluyendo. Y eso no se entiende porque la gente cree que es solo sequía y como bien se dice no es sequía, es saqueo. Yo creo que en caso de encontrar alguna persona que esté en posición de derechos de agua y está haciendo un uso abusivo de plano robando agua deberían quitárselos esos derechos de agua. Bueno, y tú también ibas a comenzar a establecer un punto referente a los adultos mayores que es un trabajo que tú has desarrollado en el territorio durante muchísimo tiempo con campañas periódicas que están orientadas a apoyarlos e incluso en alguna de las informaciones que tú misma has publicado a través de tu Facebook anunciaste que tenía la intención de crear una fundación al respecto. Cuéntanos sobre la fundación y cuéntanos también qué es lo que tiene que garantizar una nueva constitución referente a los adultos mayores de Chile. Sí, estamos en proceso de legalización de la fundación para que esté constituida propiamente tal. Ay, me emociona mucho, me gusta, creo que siempre me preguntan como qué es lo mejor que has hecho en tu vida, bueno, igual tengo 26 años, pero sin duda es lo mejor que he hecho en la vida. ¿Hace cuánto tiempo llevas desarrollando esta actividad? desde el 2012, son... 8 años. Sí, creo, 8 o 9 años más o menos. Sí. Sí, pues un montón de años, partió esto como un... yo era presidente de curso, eso es muy... como muy... pero fue importante igual porque... Sí, puede ser, siempre me gustó andar metida de chica en esta cosa como de liderazgo. Tiene que ver eso igual con... Tiene que ver con lo de la campaña, porque yo partí en el colegio con esto. Era presidente de curso y fui de la enseñanza media y nos decían en el colegio como que teníamos que organizar o hacer algo y yo siempre organizaba cosas que más o menos tenían que ver con ese rollo como social de ayuda a uno cuando es más joven, más chico, lo ve así como ya vamos y hacemos esto. ¿En qué liso estudiaste tú? Pacán. Yo estudié la Inmaculada de Concepción. Y además igual la Católica. Entonces igual es como que iba como por ese rollo como de la ayuda social, pero... igual se quedaba un poco ahí. Bueno, tampoco... Nosotros no éramos del Estado, no podíamos hacer muchas más cosas, era ser una niña. Pero con el paso del tiempo, ya cuando salí del colegio empecé como... ¿Cómo puedo mantener las cosas que he hecho como en el colegio afuera? Y empezó como algo modesto en realidad. Yo ni siquiera sabía cómo iba a resultar, solo sabía que lo iba a hacer igual. Entonces empecé como a juntar esto. Es curioso lo de mi futura fundación porque espero que siga así. Bueno, la idea de que se convierta en fundación es precisamente que me han solicitado de distintas comunas, de dos específicamente, oye, me gusta mucho tu campaña, la puedo hacer como acá, pero quiero hacerle como esto, así como yo. Es que me gustaría que mantuviera el formato. ¿Cómo que les digo? Ya, ok, bueno, sí, vamos. Y dije como, no, pues, si tenemos una fundación, vamos a poder hacer que esto mantenga un formato, que el formato de esta campaña es súper distinto al formato como de como asistencialista un poco de llegar y llevar X cosas. Cuéntanos un poquito en qué consiste la campaña para quienes no conocen estas campañas que realizan. Un sueño mayor, así se llama, surge desde, claro, de la última vez que fui a un hogar aquí en Cauquenes cuando estaba en el colegio. ¿Qué pasó? Que me di cuenta que en realidad todas las cosas que siempre, siempre llevábamos y que se llevan en general son cosas estandarizadas. Ya llevemos 40 X, 40 útiles de aseo, 40 zapatillas de levantar, 40 lo que sea. Y en ese entonces, la última vez que fui en el colegio, creo que estaba en cuarto, tercero medio, hablé con una señora que estaba en el hogar y ella me comentó una historia muy triste que a mí me dejó marcada, que era que se había casado después de mayor con su marido, su marido había fallecido y el sobrino de este marido le hizo firmar unas cosas, me dijo, no, no sabía qué, y después la fajara lo daba. Y ella era de Chillán y había quedado en Cauquenes. Y ella me comentaba que iba a estar de cumpleaños, que hace tanto tiempo que ni siquiera tenía como una colonia, no tenía como nada. ¿Estaba abandonada? Completamente, pues sí, este, este gallo no le iba a ver, yo creo que hace como tres años, cuatro años más o menos llevaba la señora en ese entonces. Y a mí me dio mucha pena, pero fue una pena de niña, de cómo, y ella lloraba, entonces me parecía impensado que pasara algo así. Entonces, iba a estar de cumpleaños luego y yo le dije a mi madrina, mi madre es como mi segunda mamá, siempre la nombro en todo, porque ella también colabora en esta campaña. le dije a ella y ella me dijo como ya, pero armémosle un regalo y le armamos un regalo con las cositas que ella había pedido. Le llevé el regalo, ella estaba, pero muy, muy, muy contenta, obviamente, y quedó ahí, pero luego vino la Navidad. Entonces fue como, ya, pero si le pasa esto a esta señora, probablemente le pasa a todos los demás. ¿Qué hacemos? Y ahí se me ocurrió esta campaña, naturalmente, lo primero que pensé fue tiene que tener un nombre, porque vamos a hacer algo grande, y eso grande era precisamente que el sello de la campaña es que fueran regalos personalizados, porque se llama Un Sueño Mayor, que cada uno de los adultos mayores pidiera algo que quisiera que anhelara y nosotros pudiéramos cumplirlo. Algo así como Un Sueño de Navidad, pero de adultos mayores. Entonces dije, ya, tenemos que poner un nombre y tenemos que ir a algún lado, porque yo no tengo esta plata para comprar todas estas cosas ni soñando, así que, bueno, tenemos que buscar ayuda, ¿cómo lo hacemos? Y ahí entra, bueno, la radio Red Géminis que me ha acogido hace ya tantos años, fui desde el primer día y yo muy tímidamente le dije, bueno, ¿cómo estás? Hola, me presento, me gustaría si usted me dejaría hablar en la radio. Y ahí empecé, y empezó a sumarse mucha gente, comerciantes, y se hizo algo como súper lindo, porque fue como, fue una campaña comunitaria, las personas de Cauquenes se suman con distintas cosas, se han sumado a batería, a farmacia, hemos llegado desde, no sé, desde aritos hasta radios, armónicas, cosas que son realmente lindas, especiales, algunas más sencillas, otras no, pero el resultado al final, después de todos estos años que ya hay una comunidad, hay gente que me dice, oye, y vaya a hacerlo, ¿no? Porque este año, por ejemplo, con la pandemia estábamos súper complicados, el 20, sí, ¿y cómo pasó durante pandemia? ¿Cómo realizaron de todas formas la campaña? Sí, obvio, obvio, obvio que sí, pero fue un tema, ¿por qué? Porque la gracia de esto es que nosotras vamos con mi madrina y le preguntamos... La madrina es la vicepresidenta de la fundación, ya está... Sí, definitivamente, no, no siempre la nombro, si no me reta también, pues. Ah, muy bien, sí. Y me dice, oye, ya, pues, consuelo. ¿Está en la campaña de la madrina también o no? En esta, sí, 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 ella está en todas, tengo ahí todo un ejército de mamás, tíos, de harta gente que está metida y que no es metida en política, pero creen en esto. Y empecé a pensar formas, además que yo tenía mis propios, mis problemas personales y me quedé con esto mismo de la eventual candidatura, estaba todo encima, estaba medio colapsada, pero no, pues dije, hay que hacerlo igual. Es lo más importante, siempre, lo dije antes, lo registré, es lo más importante que he hecho en mi vida y mi compromiso hace ya varios años como que lo problematicé, dije, no, yo voy a hacer esto el día en que me muera. Y resultó, pasa lo que pasa, lo voy a encontrar. Resultó, logramos que unas, unas chicas que trabajan ahí nos ayudaran a recabar datos y todo, informaciones, armamos algo y al final lo logramos. Y fue lindo, a pesar de que por las restricciones de las medidas sanitarias solo se lo entregamos a las cuidadoras y salió uno de los adultos mayores de este hogar al que siempre vamos a recibirlo simbólicamente por la ventana. Fue muy lindo porque además sacó su armónica, una armónica que le llevamos hace años, hace como tres o cuatro años, la sacó y hizo ahí como, tocó un poco y fue muy bonito. Yo me emocioné, él igual se emocionó y me fui. Fue un poco antes porque además esto siempre termina con una entrega de regalos y con una tarde de Navidad el mismo 24. Entonces yo todos los 24 llego a mi casa como a las 8 de la noche y ahí les dije a todos acostúmense que yo no les voy a dar regalos. O sea, ahora no puedo pero después tampoco porque siempre estoy en otra cosa, no estoy pendiente como del tema como Navidad como a nivel personal sino con esto de la Fundación. Bueno, me imagino que además fue más difícil por el mismo hecho de no tener el contacto, imagino que en las campañas anteriores había más contacto, abrazo y todas esas cosas y ahora por la misma restricción de la pandemia y teniendo en cuenta que los adultos mayores también son la población de más riesgo, nada de eso hubo, ¿no? Más que esta armónica que les regaló a ustedes música. Sí, eso fue muy triste. Yo después de que estuve con, bueno, no voy a decir su nombre pero con este, un adulto mayor muy bacán porque siempre toca su armónica, siempre participa de las dinámicas, bailamos, uff, de todo cumbia, cantamos, recitamos poesía, de todo. Y fue triste porque después que él tocó su armónica él se emocionó, yo me emocioné, yo me fui llorando porque claro, faltó ese componente que es lo más importante porque también es un sello de la campaña, no va a llegar una pila de cosas, sino el compartir. Y ahora, la idea de que sea fundación es precisamente que vamos a poder trasladar esta campaña con el sello de que tiene que ser así a distintos lugares y yo sueño en grande. Yo pienso que algún día podría ser algo así como, no sé, como sueño de Navidad, como algo que esté a nivel nacional, que se asegure que vaya a realizarse de cierta forma. Chile además es un país que tiene gran población de adultos mayores, para allá vamos. El Maule también tiene una de las poblaciones de adultos mayores más grande a nivel nacional. Entonces, la vejez digna es algo que hay que resguardar y que tenemos que todos hacernos parte, no obstante, no es suficiente. Tiene que venir una o varias soluciones a nivel de políticas de Estado. No se puede agotar todo esto en lo que como particulares podamos hacer porque eso queda arrojado a una voluntad que puede existir o no. Entonces, tiene que haber mínimos garantizados para la vejez digna, sin duda. Desde ahí surge también otra de mis motivaciones para ir a la Convención Constitucional, resguardar esa vejez digna. Bueno, candidata, y a propósito del trabajo que usted ha hecho con los adultos mayores, ¿de qué manera a ellos se les puede garantizar un mejor futuro, un mejor bienestar en la nueva Constitución? Bueno, sin duda la ciudadanía lo ha dicho y yo estoy de acuerdo, no más AFP. Tiene que empezar a concebirse la seguridad social de una forma distinta, que ponga el énfasis en la solidaridad más allá de la capitalización individual. Que es necesario, pero hoy día da una idea como de que, bueno, es la lógica que está impregnada en todo el sistema, es como un sálvate solo. Tiene que fortalecerse la solidaridad del sistema, tiene que acabarse este sistema previsional que surge desde el decreto ley 3.500, que pone el énfasis, claro, en la capitalización individual, quitándole piso a lo colectivo. Yo creo que debería crearse un ente público que fuera autónomo y que estuviera a cargo de administrar estas pensiones y que además tuviera participación la ciudadanía. Pero, ¿un ente público único o que se sume a la oferta privada que ya existe? O sea, un ente público único que sea el encargado de administrar el 10% del ahorro y además este 6% adicional que tendría que cotizarse también pero para un fondo solidario. Ahí tendrían que incluirse perspectiva, por ejemplo, de género. ¿Qué es lo que pasa con quienes tienen lagunas provisionales que generalmente son las mujeres por estar ejerciendo labores de cuidado? Ahí ese fondo tiene que ir a subsanar un poco eso. Es importante también la participación que debería tener la ciudadanía en eso, en la dirección de este ente autónomo. Por lo menos la ciudadanía tendría que tener un 50% de participación a la hora de tomar decisiones. Que se elija dónde se va a invertir, cómo se va a invertir y que puedan tener voz y voto. Referente al mismo tema de las AFP, tú eres, ¿estuviste a favor, por ejemplo, de los retiros de fondo? Sí, estuve a favor, pero estuve a favor como única salida a la ineficiencia del Estado a la hora de dar soluciones, del gobierno específicamente. Creo que salvó muchas situaciones, lo caricaturizaron mucho, salieron ministros a decir y gente de gobierno que las personas se iban a ir a comprar plasma, que iban a ir a gastar la plata en cualquier cosa, en comprarse tonteras, y no fue así. Veíamos después como el porcentaje de personas como en cuánto y qué habían gastado y la mayoría pagó deudas, pagó arriendos, pagó créditos, hizo reparaciones a su casa que llevaban años esperando. Entonces, escucha, eso me da mucha rabia. Creo que, creo que, bueno, a punto aparte de eso, creo que sirvió mucho el primer retiro, el segundo retiro, no obstante, creo que no podemos seguir vaciando las cuentas, no puede seguir los trabajadores pagando la crisis. Creo que tiene que entrar el Estado ahora a subsidiar esto, tiene que entrar un poco a hacerse cargo. Hay una tercera propuesta, hay una tercera propuesta para retirar un nuevo 10%. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Habría que meditarlo más? Porque como dices tú también, finalmente son las propias personas las que se están rascando con su propia uña, ¿no? Porque están utilizando el dinero que supuestamente está destinado para su previsión y que es un dinero que no va a retornar a sus cuentas nuevamente, a menos que exista alguna iniciativa legal como para que subsane aquello. Bueno, yo creo que primer y segundo retiro estuve de acuerdo, estoy de acuerdo, pero reitero, estoy de acuerdo porque era la única solución que encontraron muchas personas a la cesantía, a la carencia para pagar cuentas, deudas, colegiaturas, universidades, todo eso. No obstante, creo que al tercer retiro hay que meditarlo, pero terminaría apoyándolo en caso de que nuevamente el gobierno no quisiera dar alguna solución. Porque ante la urgencia, ¿qué podemos hacer? Si hay personas que realmente están pasándolo mal, llevan un montón de meses sin poder trabajar, por ejemplo, las personas que trabajan en arte, músicos, que tocaban en bares, de repente, por dar un ejemplo, hay un montón de trabajadores y hay gente que no ha podido trabajar. Entonces, llegamos al punto en el que el gobierno debe dar una salida, pero si no la da... ¿Cómo evalúas tú el desempeño del gobierno durante toda esta época de la crisis sanitaria? Pésimo. Y eso, yo creo que es una mirada transversal. La gente, bueno, eso explica la casi nula aprobación que tiene Piñera. La gente realmente ha notado como el gobierno no ha estado a la altura. Hubieron ahí unos falseos de datos, el ministro Mañalich estaba sometido a investigación, o sea, eso es súper grave. Arriendos de espacios, por ejemplo, como el espacio riesgo, que cobraba no sé cuántos millones al día, pudiendo utilizar otra clase de instalaciones que eran públicas y que podían perfectamente habilitarse por mucha menos plata que esa. Y resultó además que un candidato constituyente que es Arturo Zúñiga, me parece, que fue subsecretario de redes asistenciales, sí. Él tenía que ver ahí un poco con ese contrato que se hizo y va de candidato ahora. Intereses, cruzados, yo creo que el gobierno no estuvo a la altura y quedó de manifiesto el manejo de la crisis ha sido muy mal, lo de los retiros nunca debió ser que los trabajadores tuvieran que ir vaciando sus cuentas poco a poco para poder lidiar con algo que no es responsabilidad ni culpa de ello, en el fondo. Por lo demás, creo que, no sé, creo que se burlaron, o sea, se burlaron. Desde el gobierno salió gente a burlarse. Lo mismo de los retiros que hablábamos recién, salió un ministro a decir que la gente se iba a comprar plasma, que la gente no sabía manejar su plata, si la gente toda la vida ha tenido que arreglárselas para llegar a fin de mes con sueldos miserables. O sea, nuestros adultos mayores incluso, hay muchos que sacan pensiones que están por debajo de la línea de la pobreza. Por eso hay tantos, de hecho, aquí en el maula hay un montón de adultos mayores, un número importante de adultos mayores que se encuentran viviendo bajo la línea de la pobreza. Al final, que terminen en situación de abandono y tengan que irse a hogares, donde también quedan medio en abandono. Entonces, que haya salido gente de gobierno a burlarse, reiteradas veces de situaciones, a caricaturizar, dijeron que íbamos a convertirlo en un país bananero, si hacíamos un retiro del 10%, son caricaturas burdas y yo creo que en eso el gobierno se ha caído, ha faltado profesionalismo, ha faltado respeto a las personas. Pasó un poco con lo mismo y también el gobierno tuvo mucha incidencia en eso, en la campaña que hicieron para el rechazo, fue una campaña del terror. Decían que el día siguiente de que ganara el apruebo íbamos a hacer chilesuela. Y iba a quedar las cosas. Entonces, es como lo que tiene de malo el gobierno es un poco lo que responde como la actitud de ciertas personas que se mueven en esa línea de insultar la inteligencia de las personas. y eso más allá de lo práctico que es que hayan hecho malas gestiones de plano, en lo cultural también influye harto, porque creo que nos seguimos manteniendo bajo la lógica de que habemos algunos o hay algunos que saben todo y hay otros que no saben nada. Entonces, estos otros tienen que decidir por los que no saben nada. La gente no sabe nada, según ellos. La gente no sabe cómo administrar su plata. La gente no sabe qué decisiones tomar a la hora de, no sé, de elegir cualquier cosa. Incluso, no sé, cuando hablamos de eutanasia ya eso es un tema más denso. La gente no sabe de la Constitución sin ir más lejos. La gente, claro, cuando decían como ¿y quién va a escribir la Constitución? O sea, ¿a quién van a meter? No, o sea, siempre están bajo la lógica de que las personas no saben y no sabemos. Entonces, eso creo que es el peor efecto que tiene el desempeño del gobierno y de las personas que piensan un poco como ellos. Piensan todo el rato en alejar el poder y la toma de decisiones de la mayoría de Chile. Y ahora, en el proceso constituyente, la mayoría de Chile dice, dan el apruebo con un 80 y algo por ciento, 81, no recuerdo bien, y dicen, no, pues, queremos ser parte. Nosotros también tenemos derecho a tomar decisiones. Sabemos si queremos una nueva Constitución o no. Entonces, el país que este mismo gobierno decía antes del previsto, no, si este es el jaguar de Latinoamérica, es el mejor. No, la gente sale a votar y dice, oye, no, el país está mal, no nos gusta cómo están las reglas del juego, tienen que cambiar. Y eso es muy lúcido, eso era, era la realidad. Ahora estamos abiertos a la posibilidad de cambiar las reglas del juego de una manera que vaya a beneficiar de verdad a la gran mayoría. y yo espero que además traslade el poder y la toma de decisiones a la mayoría de la gente que está en los territorios y que tiene conocimiento importante sobre cómo deben tomarse las decisiones. Lo que te decía delante, ellos creen que juntando a un par de expertos a unos cinco, a unos diez, en una mesa, van a poder tomar las mejores decisiones. Pero no se acabe nada con tomar esas decisiones con mucho contenido teórico si en la práctica no sabés cómo va a ser. Entonces, ahí entra este rol de la ciudadanía tan importante que viene a recuperar un poco el poder que es de la ciudadanía, no es de los políticos, no es de los mismos de siempre, es de quienes hemos estado toda la vida lidiando, sobreviviendo en un sistema que es desigual. O sea, una persona, una mujer dueña de casa sabe mucho de economía, sabe mucho, llega a final de mes haciendo malabales, tiene que tener almuerzo todos los días en su casa. Un obrero sabe lo injusto que es la política laboral actual. Un adulto mayor sabe lo injusto que es el sistema de pensiones, que no le asegura llegar a la vejea y no tener para comprar remedio. Y aquí la Constitución asegura un montón de derechos, hoy me fui como del, pero no importa, asegura, o sea, reconoce un montón de derechos pero no lo garantiza. Entonces, eso es lo que queremos ahora y uno de esos derechos debería ser de todas maneras la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, avanzar a una democracia que tenga herramientas de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, porque la ciudadanía sabe mucho, o sea, nosotros y nosotras sabemos perfectamente cómo deberían funcionar las cosas. Bueno, por una parte tú dices que la ciudadanía sabe mucho, ¿no? Y por otra parte anteriormente hablabas sobre estas personas que en su momento aprobaron el, perdón, votaron por el rechazo, digamos, y difundían la campaña del rechazo y ahora también quieren ser parte de escribir esta nueva Constitución. Bajo tu punto de vista, ¿tú sientes que todas las personas que se están postulando, incluso los que en su momento apoyaron el rechazo, ¿llegan con un afán constructivo a escribir esta nueva Constitución o más bien con un afán obstructivo? Yo creo que con un afán obstructivo. Todos tenemos derecho a postularnos a la constitucional que bueno que participemos distintas miradas, distintas visiones, pero si tenemos que posicionarnos es claro que quienes estuvieron, por ejemplo, liderando campañas del rechazo van a ir a la Constitución a defender un poco las reglas del juego que tenemos hoy día, o sea, van a ir a la Constitucional a defender esas reglas del juego. Entonces, hay que tener claro eso, no van a ir en la lógica tampoco de construir o de buscar nuevas soluciones o nuevas formas de hacer las cosas, van buscando resguardar un poco el sistema para que se quede tal cual está, eso es un hecho. Tú hablabas también referente a que la participación ciudadana tenga una importancia, una relevancia importante al momento de gobernar, de generar leyes, y eso ¿cómo se puede asegurar finalmente? Uno dice, claro, la participación ciudadana está súper bien, ¿verdad? pero tampoco se puede hacer elecciones o consultas para todo o si es una alternativa válida y tú ves o has podido palpar que la gente en verdad sí tiene esas ganas de ser consultada por absolutamente todo y entregar sus opiniones en los más diversos temas. Sí, totalmente. Cuando uno empieza a conversar con las personas, lo mismo, en este proceso previo a la prueba, te doy cuenta de que la gente quiere conversar, si la gente tiene muchas cosas que decir, los hombres y las mujeres de Chile y del territorio tienen muchas cosas que decir al igual que tú y que yo, pensamos muchas cosas de cómo deberían ser o no ser las cosas, y creo que precisamente las personas se sienten y me incluyo porque también me sentí así a varios momentos en mi vida que esto es algo tan ajeno porque parece que se acercan como a pedirte el voto cada cuatro años y después chao, si te he visto no me acuerdo y eso es muy ingrato, es muy ingrato, yo creo que las personas estarían y estamos, estoy dispuesta a responder cada vez que sea consultada, no obstante, tampoco esto es una cuestión que va a ser todos los días y también vamos a avanzar necesariamente, tenemos que avanzar en las formas de sufragar, por ejemplo, en varios países tienen formas de sufragar que son electrónicas o por correo, de hecho hay más de un día de votación, eso deberíamos hacer, o sea, hay personas postradas que no por estar postradas no van a tener derecho a votar, ese es un derecho básico en democracia para un ciudadano o ciudadana poder sufragar independiente de tu estado de salud, por ejemplo, así que tenemos que avanzar por ese lado en las formas de emitir el voto y eso facilitaría totalmente realizar más consultas, porque yo no voy a disponer de un día entero para ir a votar, quizás puedo meterme en el computador y responder a una consulta. Sin duda que para las personas que vivimos en regiones, que somos de regiones, es muy complejo, ¿verdad?, cómo se toman las decisiones y tú, delante, también hacías un guiño ahí a la descentralización. ¿De qué manera aterrizada, ¿verdad?, de qué manera concreta se puede lograr una verdadera descentralización, crees tú, en los diferentes territorios. Por ejemplo, la elección de gobernadores regionales, que va a ser también a la par con la de constituyentes, alcaldes y concejales, ¿es un paso para lograr esa descentralización real o es más de lo mismo? Sí, es un gran avance, totalmente, porque si te fijas, tiene que ver con la repartición del poder, porque el poder ya no está concentrado solo en el presidente, bueno, estamos en un régimen hiperpresidencialista, bueno, presidencialista reforzado, el presidente tomó un montón de decisiones, tiene un montón de iniciativas y además nombraba, por ejemplo, a los intendentes y nosotros un poco, bueno, será. Va a seguir teniendo un representante, digamos, en cada región. Claro, pero el grosso poder lo va a tener el gobernador, entonces eso es súper importante, no obstante, falta mucho. Ahora te hablaste del sistema presidencialista que tiene Chile, que es como funciona políticamente, tu deseo, tu propuesta para estos procesos que se abren con la nueva constitución, ¿es cambiar también el régimen de gobierno del país? Sí, yo creo que sí y de hecho, bueno, sobre la toma de decisiones, por ejemplo, un órgano sumamente importante que es hoy día quienes legislan, está el Senado y está la Cámara de Diputados, yo creo que deberíamos tener una Cámara, una Cámara, porque igual es un despilfarro de recursos y además lo único que contribuye es a que se vaya dilatando la tramitación de proyectos que de repente son urgentes y están durmiendo un montón de tiempo porque entre discusión, discusión y discusión creo que no sirve de nada. Yo avanzaría en mecanismos de democracia directa, que la gente, por ejemplo, tenga iniciativa popular de ley, que se puedan reunir, no sé, 20.000 personas, que digan, no sé, imagínate que en Cauquina hay 60.000 habitantes, que pudieran reunirse 20.000 o 30.000 y pudieran decir, ¿sabéis qué? Yo creo que urge legislar sobre esto y pudiera llegar a algún canal donde se reciban estas iniciativas populares de ley, obviamente que pasen por alguna clase de requisitos, tampoco va a ser una cuestión al voleo, pero es algo sumamente importante, si hoy día necesitamos que venga un parlamentario que se le ocurra y quiera hacerlo, y si no quieren hacerlo, no lo hacen. Entonces, ahí es donde la ciudadanía se siente lejana porque tiene que votar además por Juanito Pérez y Juanito Pérez se desaparece cuatro años. Además, los parlamentarios tienen también una limitante cuando presentan proyectos de ley que no tienen que incluir recursos del Estado. Exacto, no pueden incurrir en gastos que impliquen gasto fiscal. Entonces, ahí tiene que surgir desde el presidente. Es otro tema que tiene que ver con esto mismo. ¿Qué más? El referéndum revocatorio, por ejemplo, hay alguien que esté haciendo muy mal su pega y ya estamos claros que lo está haciendo muy mal, la gente no lo quiere, no está, ok, no tiene sentido que siga porque pierde legitimidad la gobernanza cuando tenemos a alguien que ya perdió toda credibilidad, por ejemplo, para el país. Tiene que salir, pero hay que prever mecanismos para que eso no implique un caos, al contrario, que implique una forma de recuperar la legitimidad y las personas vuelvan a confiar en las instituciones y en quienes están gobernando, porque si no confiamos en quienes nos gobiernan, entonces, caos. Ese es el verdadero caos, no confiar en quienes toman las decisiones. No que la gente se organice, no que la gente reclame, lo peligroso es cuando dejamos de creer y a propósito de eso surge el plebiscito, la gente ya no creía en la institucionalidad, surge primero en los movimientos de octubre y después el plebiscito. A propósito de la revuelta, de que la gente empiece a mostrar, oye, ya no creemos en ustedes, ya no creemos tampoco en este pacto social que era la constitución del 80, necesitamos empezar desde otras reglas, necesitamos discutirlas y queremos ser parte. Ahí estuvo el acuerdo que concluyó en esta consulta, en este plebiscito histórico, para por primera vez en la historia del país tener un proceso democrático para una constitución abierto. Bueno, tú hablabas de que eras partidaria y que existiera solo una Cámara de parlamentarios, ¿verdad? Finalmente, como que se fusione la Cámara de Diputados y Senadores, pero en la actualidad también se dice que existe una tercera Cámara que no eligió nadie y que llegan personajes adeo a ese lugar. Me refiero al Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería o cuál crees tú que debería ser el rol o que le debe otorgar o que se le debe otorgar a este organismo que sea este ente autónomo que parece que es el día de hoy, que dependa del Poder Judicial, que esté supeditado por la Corte Suprema, por ejemplo? ¿Cuál crees tú que debe ser el rol del Tribunal Constitucional o desaparecer? No sé. ¿Cuál es tu idea al respecto? Yo creo que el Tribunal Constitucional debería desaparecer o al menos restringirse considerablemente sus facultades porque actúan como una tercera Cámara injusta, por si el poder popular está supuestamente en manos de quienes fueron elegidos por las personas, que son las Cámaras, bueno, ahora el Senado y la Cámara de Diputados. No puede ser que estas personas que son elegidas además como entre medios de acuerdos, entre los poderes, entre el presidente, Cámaras, que tenga como la última palabra, pasó con el, creo que con el segundo retiro, porque el segundo retiro no surgió como salió, el segundo retiro era de otra forma y al final el gobierno presentó otro proyecto y ahí se fueron unos votos que no tenían que irse, la democracia cristiana creo, y un par de socialistas y cooperamos en el fondo, o sea, quedó al final como quería que fuera el retiro el gobierno y precisamente por este tribunal constitucional, entonces no se explica, no puede seguir funcionando así, o sea, y además es sumamente conservador, tiene como una lógica las personas que quedan como ahí a cargo, que tienden a mantener el sistema más que responder como al sentir popular. Estamos conversando con Consuelo Veloso, candidata de Revolución Democrática Convencional Constituyente en el Distrito 18 por las provincias de Cauquenes y Linares. Consuelo, hay un tema que siempre le preocupa a las personas, ¿no?, y es el trabajo y es cómo se garantiza el trabajo, sobre todo en un territorio como el del Distrito 18, las provincias de Cauquenes y Linares, ¿de qué manera las personas se podrían sentir protegidos con la Constitución en esta materia? Bueno, el problema de la Constitución es que garantiza como la libertad para trabajar, no obstante, no da pisos mínimos en la calidad de los trabajos. Por ejemplo, recuerdo que en el anterior gobierno de Piñera, en el primer gobierno, hablaban sobre cómo había aumentado el empleo, pero ese aumento se debió a un aumento de empleo, pero de carácter informal, con alta precarización laboral. También, por ejemplo, con el Código de Trabajo, que tiene, está como amarrada de mano un poco a las huelgas, a las personas que se sindicalizan. no estamos cumpliendo por ese lado con mandatos que ha dado la OIT al respecto. Entonces, nos preocupa el trabajo, pero ¿qué trabajo? No sacamos nada con aumentar trabajos y trabajos y todo, si no vamos a tener un sueldo mínimo que esté acorde a las necesidades de las personas para subsistir hoy día en Chile, que además vivir en Chile es sumamente caro en comparación a muchos otros países. tenemos problemas con lo mismo que hablábamos de la sindicalización, necesitamos avanzar por ese lado, yo creo que más que el hecho de tener asegurado el trabajo necesariamente es que el trabajo que tengamos sea trabajo que esté dignificado, que haya valor al trabajo que realizan las personas. Los trabajadores producen la riqueza y aún así siempre son vulnerados en sus derechos laborales. Como decíamos del sueldo mínimo es real, la falta de regulación en ese sentido, la falta de sentido de realidad de quienes han impuesto estos sueldos mínimos es muy grande. Yo creo que más que avanzar incluso en el derecho al trabajo es el derecho al trabajo digno. Perfecto. En otras materias que tú creas y sientas que son importantes relevar en este proceso de redacción de la nueva constitución, ¿cuáles serían ellas? Podríamos hacer un decálogo infinito de derechos. Ahora, la gran tarea es armonizarlos, hacer que estos derechos tengan una bajada en la práctica y yo creo y yo creo que esa es la mayor labor más allá de hacer como un listado detallado de derechos. Tenemos que lograr que los derechos que queden sean derechos que sean armonizados y que podamos aterrizarlos a la hora de aplicarlos, a la hora de exigirlos. En ese sentido, bueno, yo agregaría algo que, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, de repente eso queda como en el papel nomás. Entonces, más incluso que ese derecho tenemos que ver las herramientas para aterrizarlos. Los derechos, bueno, el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia es sumamente importante. En la región del Maule también tenemos altas tasas de violencia intrafamiliar. Además, con la cuarentena se señala que también aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, muchos de ellos desconocidos o no denunciados por también este encierro, ¿no? Sí, fue, creo que una gran cachetada como para los chilenos y las chilenas cómo es que tuvimos que ver que esta cifra habían aumentado por el encierro. Además de la repartición de labores en las casas que no fue tal, se estimó que las mujeres trabajaban hasta como cuatro horas extra al día de lo que trabajaban los hombres por dedicarse a las labores del hogar, además del teletrabajo, por ejemplo. Entonces, yo creo que esos son derechos que defenderíamos, bueno, los derechos de la infancia, sumamente importante, pero como te digo, más que el resultado mismo de cómo vamos a tener los derechos es, por un lado, cómo tenemos que hacerlos para armonizarlos y para darles una bajada concreta, y por otro lado, un efecto importante que va a tener dejar ciertos derechos que de pronto quizás pueden parecer más abstractos, pero son sumamente importantes, como por ejemplo, el derecho a una infancia libre, el derecho a una infancia feliz, es sumamente importante porque nos cambia todo un paradigma de cómo deberían funcionar las instituciones, por ejemplo, que resguardan a la niñez y a la infancia. Tenemos un problema terrible con el Sename, por ejemplo, y esas son cosas que, claro, a nivel constitucional no podemos, no más que no podamos es que no resulta práctico poner, por ejemplo, no sé, las facultades que tienen hoy día la OPD, o la Defensoría de la Niñez que es sumamente centralista, a la OPD de repente le falta recursos, no vamos a poner eso específicamente en la Constitución, pero ya poner el hecho de asegurar un derecho a una infancia libre a una infancia feliz va a obligar a que todas las instituciones que surjan a partir de la Constitución tengan que ir inspiradas con eso. Tú hablabas de la mujer, del rol de la mujer y cómo se ha visto este también en la pandemia, ¿qué te parece a propósito del tema mujer que en esta elección a convencionales constituyentes asegure la paridad? ¿Sientes que debiese asegurarse también como un territorio ganado para las mujeres en el resto de las elecciones a partir de elecciones futuras? Porque lamentablemente otras elecciones que también se van a llevar a cabo en abril próximo no van a tener esta paridad. Debería ser el mínimo de ahora en más. Lo otro que, claro, viene a beneficiar a las mujeres hoy día porque sabemos que las mujeres tenemos más barreras a la hora de estar en política. Eso me lleva igual a mi historia porque como hablábamos al comienzo yo desde chica estoy metida en esta clase de cosas pero cuando yo era chica y quería organizar cosas mis compañeros y de repente los adultos decían que uno era mandona. No está bien visto que las mujeres tomemos cargos de dirección. Una mujer enojada nunca está legítimamente enojada es como que es histérica. Un hombre enojado tiene carácter. Entonces esas son cosas que inciden directamente en la participación de las mujeres son como barreras de entrada. Ahora, la paridad va a funcionar en esta elección en pro de la paridad mitad hombre mitad mujer porque podría también por ejemplo dejar afuera a mujeres si es que quedaran sobrerepresentadas para beneficiar a un hombre. Sin duda debería ser una lógica que debería acompañar el resto de las elecciones y el resto de lo que surja de esta nueva constitución también. Yo creo que son miradas más que derechos concretos que de repente uno pueda aterrizar pero dejarlo establecido como un lineamiento como un principio rector de la constitución también aseguraría que esta clase de cosas inspiraran el resto de las elecciones o a la hora de elegir cargo en el sistema público que pudieron haber quizás cuotas para los directorios en empresas por ejemplo yo creo que debería ser. Desgraciadamente costó mucho pelear la paridad hubo una gran presión popular para que se aprobara la paridad y nuestra constitución va a ser me parece que la primera constitución paritaria del mundo en un proceso como el que estamos viviendo así que eso nos deja en el libro de historia de hecho cuando ganó el apruebo salió en varios diarios como a nivel mundial y Chile tendrá una constitución democrática y la primera paritaria ahora lo cierto es que la constitución tiene como última etapa que la gente vuelva a aprobar o rechazar que va a ser lo que resulte de este escrito y que sin duda da garantías a que se haga un trabajo serio y que efectivamente se realice una constitución que tenga en el centro los derechos de las personas y además las personas todos los chilenos mayores de 18 años van a poder decir si están de acuerdo o no con el resultado de todo este trabajo que se va a realizar me imagino que a ti te parece evidentemente importante ese plebiscito de salida Sí me parece sumamente importante y es importante que lo comentemos incluso porque dentro de estos discursos como del terror que existían previo al al apruebo o rechazo al plebiscito el 25 de octubre estaban dos ideas una que como que esta cuestión ya estaba hecha y dos que eso quedaba lo que se discutiera en la convención quedaba de plano sin derecho a pataleo y eso no es así es importante que haya un plebiscito de salida va en la línea de la participación no obstante creo que deberían encontrarse mecanismos para que no fuera la totalidad del texto la que uno apruebe o rechace sino que pudiéramos desgranarlo quizás en capítulos en algún capítulo que tiene que ver como con las bases de la institucionalidad no sé los derechos que vaya más o menos separado porque rechazar a priori todo o aprobarlo a priori todo no me parece que esté tan bueno bueno esas son cosas que se van a ir modificando yo creo y podríamos avanzar en esa línea porque otros países que han tenido procesos similares han tenido la posibilidad de legitimar el texto con una votación ciudadana pero por partes creo que sería lo más sensato y probablemente se avance en esa línea bueno porque hay que señalarle a la gente que por ejemplo si en este plebiscito de salida gana el rechazo se vuelve a la constitución que actualmente está vigente exacto y eso no tendría ningún sentido porque si hubo una alta votación de personas que dijeron que querían que las reglas del juego cambiaran lo lógico sería que en este proceso pudiéramos avanzar en cambiar esas reglas del juego ojalá la gran mayoría de ellas entonces no tendría sentido después que en otra elección todo el proceso vivido durante este periodo de tiempo quedara en nada y volviéramos a la constitución antigua yo creo que tendría que ser por parte ahora la pregunta es a la a la candidata Consuelo Veloso y es cómo va a enfrentar este proceso eleccionario en búsqueda de ser una constituyente o convencional constituyente con mucho trabajo porque el Maule Sur es súper grande entonces hay hartas fuerzas que desplegar por ahí bueno igual estoy estamos un poco en desventaja porque nosotros no tenemos alcaldes la lista por ejemplo de Chile vamos tiene alcaldes la lista que es de la exconsertación también tiene alcaldes y ahí hay un punto importante porque hacen hacen campaña como de punto fijo también ellos cuentan con muchos más recursos bueno de hecho el pacto al cual usted pertenece ni siquiera tiene lista de candidatos a concejales en Cauquenes por ejemplo claro no no tenemos en San Javier tenemos una lista en Linares igual tenemos en Parrala hay algunos concejales pero tampoco tenemos gente como instalada que eso igual influye harto entonces implica doblegar los esfuerzos económicamente bueno lo que hacemos los candidatos es pedir préstamos que se nos otorgan préstamos como candidatos para solventar los gastos obviamente hay que declarar todo bueno mi partido igual asigna algo de recursos pero en realidad es muy poco incomparable con otros partidos que tienen como muchos recursos bueno mi partido de hecho obtiene parte importante de sus recursos por las donaciones que hacen los parlamentarios de su dieta como a un fondo que es del partido pero en general es poquita plata hay varios voluntarios y hay algunas personas a las que obviamente se les debe pagar por su trabajo que es a tiempo completo pero en general lo abordo con esperanza pero consciente de que es desafiante que hay que hacer mucho 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 trabajo y hay que forzarse el doble finalmente hacer una invitación a la gente que nos está viendo hasta esta hora en sus casas a través de coquenesnet.cl para involucrarse tal vez en lo que va a ser tu campaña desde cuando ya comienzan los periodos legales para hacer campaña propiamente tal en las calles con publicidad que se yo Bueno mi propuesta el día que lanzo públicamente mi candidatura partí un poco narrando mi historia de un trabajo territorial importante con adultos mayores liderando campañas de ayuda fundaciones de rescate de animales creo que bueno también trabajando arduamente por la prueba a nivel regional creo que es un respaldo importante y dice mucho de este proyecto dice mucho porque precisamente mis banderas de lucha van por esa línea van por el resguardo de los derechos del ecosistema por la vida digna la vejez digna por la infancia las mujeres y sobre todo este proyecto tiene un tremendo un tremendo una tremenda mirada que tiene que ver con lo territorial nosotros desde acá desde el Maule vemos la vida y la vivimos distinta de cómo se vive en Santiago y eso del turismo político de gente que vive toda la vida afuera y después vuelve a la hora de un cupo o algunos que ni siquiera son de los lugares a mí no me gusta y creo que precisamente mi candidatura encarna lo territorial lo tener como el conocimiento para hablar de algo que vivo lo que es nacer acá en el Maule Sur es distinto a nacer en otro lugar entonces al mismo tiempo quiero que lo que yo vaya a decir recoja eso la mirada que es de todos como decía tenemos diferencias más o diferencias menos pero lo que nos une es mucho más importante entonces mi candidatura y cómo invitaría yo a las personas a sumarse a que estamos abiertos y abiertas a discutir a conversar a llegar a consensos porque tenemos que llegar a consensos entonces esta es una candidatura que está muy llana a escuchar distintas impresiones distintas propuestas espero poder reunirme durante el tiempo de campaña como ya lo he hecho antes con distintas organizaciones con distintas personas que tengan distintas visiones de cómo debería hacer esto para finalmente concluir en una propuesta que incluya todas esas miradas yo creo que que las personas espero que se sientan cómodas que sepan que pueden llegar a proponer a esta candidatura que está abierta a recibir propuestas para poder encauzarnos y representar realmente al Maule Sur o sea lo que ha sido lo que es vivir aquí lo que queremos levantar y desde acá porque no queremos que vengan los mismos de siempre a decirnos desde afuera a cientos de kilómetros de distancia y así también lo dije cuando anuncié mi candidatura no solo a distancia física sino también a distancia de nuestras necesidades no saben dónde aprieta el zapato pero en esta candidatura sí sabemos muy bien Consuelo muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo en esta entrevista con caucenasinete.cl mucha suerte en este camino que decidiste emprender bueno la gente en su momento pedía rostros nuevos no quería a los políticos de siempre para llegar a redactar la nueva constitución sin duda aquí desde el territorio también se genera una opción muy válida para todos los cauceninos que están viendo esto por supuesto dentro de todas las opciones que van a estar en el voto para los convencionales constituyentes Consuelo Veloso candidata de Revolución Democrática a la Convención Constituyente Cauquenina estudiante de Derecho además muchas gracias por haber participado hoy junto a nosotros muchas gracias a ti Patricio muchas gracias por el espacio qué importante tener estas ocasiones de conversar y de que todos podamos interiorizarnos un poco más del proceso constituyente y lo que se viene que nos demanda activamente una participación de la ciudadanía muchas gracias muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hasta esta hora recuerden seguir informándose en www.caucenasenet.c será hasta la próxima que estén y y y y que